Música 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 Los que van a salir por el techo ¡Prevárense! Música 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 En este edificio viejo Hay que salir por el techo Por supuesto hay una escalera para subir Y también un elevador A los que lleguen a la azotea Hay que darle un consejo Que se busque en un cepelín Un parálogo para caídas Que recuerde que la salida Siempre va a ser por el techo Este me dijo que tiene miedo Hay que salir por el techo Del dicho al hecho Hay un buen trecho Hay que salir por el techo Estamos en el aire Todo por hecho Hay que salir por el techo Esto me gusta Grita consuelo también Hay que salir por el techo Se baila y se goza Pero sin miedo Hay que salir por el techo Se baila y se goza Pero sin miedo Hay que salir por el techo Hay que salir por el techo Los músicos están en el techo Solo falta el director y la locutora Esa muchachita me va a oír cuando llegue Me va a oír Me va a oír porque siempre llega tarde Siempre llega Ay, perdón la tardanza Compañera, por favor Déjeme explicarle algo Yo necesito Usted ha cogido como costumbre llegar tarde La próxima vez que usted llegue tarde Vamos a tener que prescindir de su trabajo ¿Bien? Así se habla Eso sí, jefe Jefe no Jefe no Encargado del edificio Atíeme, atíeme Jefe Quítame encargado del edificio Porque eso como que Demerita mi trabajo aquí en el edificio Presidente del consejo vecino ¿Qué pasa? ¿Está bien, jefe? Bueno, cuando terminen de repartirse los créditos Me avisan Papayera, ya terminamos No son créditos, son cargos ¿Ok? Pero yo hablo según mi profesión No busque más palabras raras Yo no entiendo la mitad de lo que habla Si vuelve a llegar tarde Voy a tener que prescindir de su trabajo ¿Ya? Ese es el tipo Mire, equipo técnico Sin trabajo no me voy a quedar Porque usted aún no me ha pagado Llevo tres semanas aquí sin contrato Que si mi agencia se interesa es un problema Porque estoy sin papeles ¿Eh? Vaya que estoy trabajando Dando una obra de caridad Es más Si usted quiere y yo me voy Me voy y no vuelvo más Me voy con mi arte para otra parte Lejos Me voy No sé si quedó claro Que me voy Sí Me voy quiere decir Que me voy Compañera, por favor, sube Acaba de presentar Ya, vieja La avería Mundi ¿Me llevas en el elevador? No Y no en el elevador Vente por la escalera Vamos, compañera, vamos Vamos que mira ahora aquí Dale, dale Deja de estar apurado Hola, buenas noches Buenas noches Por favor, por favor Por favor Mucho gusto No, no toquen, no toquen Porque se me va a nivel ¿El qué es? Yo soy Adamaría La representante de Adalberto ¿Qué pasó con el maestro? Bueno, eso vengo a comunicarle Hay un pequeño problemita El problema es que al maestro Le falta un cantante No me vaya a decir Que se va a suspender la actividad Se está ahí arriba de gente Y está la orquesta incluso Nada más falta el cantante Y él no No El problema es que imagínese Yo no ¿Qué puedo hacer? No, no, no Yo no sé Pero se busca un cantante Ahora mismo Mira mundo Niño Aquí todos los cubanos Somos músicos ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? No sé, porque mira La vida del cantante no es fácil La verdad no es fácil Eso es malas noches Madrugada Están las giras nacionales Malas condiciones También están las giras por Europa Francia España Ya tú sabes Tres meses Cuatro, cinco, seis No sé si lo aguanto Eh, caballero Eh, ¿qué pasa mundo? Nada, nada No, pero Yo me puedo sacrificar Todo por la cultura No me puedo sacrificar Podría intentarlo, jefe Pancha, plancha Con cinco planchas Con cuatro planchas Compañero mundo Compañero mundo Dígale a pancha Que apague cuatro planchas Y la que encienda Una sola En horario de planchado Que lo ponen por el televisor Por favor, caballero Por favor Óigame Eh, mire Hay que hacer algo Hay que hacer algo Y ellos están dispuestos Permiso un último Permiso un último Sí, dígame, jovena Oye Mucha seriedad conmigo Pero con los músicos nada Vuelveme a tratar así en público Para que veas lo que te voy a fumar ¿Verdad? ¿Alberto qué ahí? Ya llegó Ah, está ahí Perfecto Mire, presente Presente Por favor, ¿oyó? ¿Oye, compañera? Sí Pero recuerda Que yo soy una profesional A mí hay que tratarme Como Oye Ahí se cayó El maestro está de arriba Perfecto Falta el músico Pero bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer, ok? ¿Usted puede subir, por favor? Sí ¿Cómo no? No un toque Existe el caballero de París El caballero de Troya El... ¿Qué pasó, caballero? Pero esta noche El que está en nuestro techo Es el caballero del son Adalberto Álvarez Doscientos cincuenta y seis Son los caminos de Ifá Los que rigen el destino De toda la humanidad Hay uno que es para ti Averigua cuál será Mira bien cuál es el tuyo Pa' que te pueda salvar Cuando el hombre viene al mundo Trae escrito su destino En uno de esos caminos Que son caminos de Ifá Es bueno saber con tiempo Lo que nos puede pasar No muere igual el que sabe Que aquel que no sabe nada Es bueno saber con tiempo Lo que nos puede pasar No muere igual el que sabe Que aquel que no sabe nada Por eso digo Paparucuta Paparucuta O yo aniré o rumilá Paparucuta Doscientos cincuenta y seis Son los caminos de Ifá Doscientos cincuenta y seis Caminos que rigen el destino De toda la humanidad Doscientos cincuenta y seis Son los caminos de Ifá Dieciséis de ellos son Meji Homolú son los demás Doscientos cincuenta y seis Son los caminos de Ifá La letra del año dice Todo lo que va a pasar, camarada Doscientos cincuenta y seis Son los caminos de Ifá Orula Orula Tú va adelante Y yo siempre voy detrás Dale mambo Oye padrino Te voy a hacer una pregunta Contéstame Pa' salvarme Si ¿Cuál es mi signo padrino? Pa' saber cuál es mi destino ¿Cuál es mi signo padrino? Pa' que me puedas salvar ¿Cuál es mi signo padrino? Porque hay gente por ahí Que te pueden engañar ¿Cuál es mi signo padrino? Ay yo no quiero piedra en mi camino ¿Cuál es mi signo padrino? Ay tú conmigo Yo contigo ¿Cuál es mi signo padrino? Repito Ay tú conmigo Yo contigo ¿Cuál es mi signo? Oye o Paramegi O Samegi Babay y Ope ¿Cuál es mi signo? O Fucá Arrasana ¿Cuál es mi signo? Oye o Zangá Opa Drugo Opa Natila ¿Cuál es mi signo? O Dura Piyu Miguel Ángel ¿Cuál es mi signo? Oye Borimegi Ya tú sabes ¿Cuál es mi signo? Oye que signo tú eres ¿Cuál es mi signo? Y desde Meji Yo ¿Cuál es mi signo? Oye Yanes Eduardo Que signos son ustedes ¿Cuál es mi signo? Ay yo ¿Cuál es mi signo? Bueno caballeros Consejo que le trae a Bapeto Ámbar y su son Respeto para los mayores Porque oreja No pasa cabeza Respeto para su mamá Respeto para su papá Y en la religión Respeto para las madrinas Respeto para los padrinos Respetar a su familia Respetar a sus amigos Respeto Mucho respeto Porque si no Te coge los ojos Te voy a dar un consejo Para que luego no llores En los caminos de Ipá Respeto para los mayores Tienes que tener presente Que cuando llegaste tú Otros llegaron primero Y te enseñaron la luz Te voy a dar un consejo Te voy a dar un consejo Para que luego no llores En los caminos de Ipá Respeto para los mayores Me declara paso firme Cuando se pisa la tierra Y todo aquel que te quiere Oye Nunca le hagas la guerra Te voy a dar un consejo Para que luego no llores En los caminos de Ipá Respeto para los mayores Y en el plano musical Te digo de corazón Respeto para los Bang Bang Y Adalberto con su son Te voy a dar un consejo Para que luego no llores En los caminos de IIpá Respeta Respeto para los mayores Respeto para los mayores Respeto para los mayores Después no me digan Que no te lo dije negra Respeto para los mayores Ahí viene la jardinera Regando flores Respeto para los mayores Mamita, después no llores Bespeto para los mayores Mamita, después no llores Despeto para los mayores Dale, vamos Mayós Respeto pa' los mayores ¡Muchachos! ¡Respeta! Respeto pa' los mayores ¡Y! Respeto pa' los mayores Respeto pa' los mayores Mamita después no llores ¡Respeto pa' los mayores! Mamita después no llores Respeto pa' los mayores ¡Judo Sevilla! ¡Jumpequita acá! Respeto pa' los mayores ¡Miguel Puebla! ¡Jumpequita acá! Respeto pa' los mayores ¡Y! ¡Tapa Gaita! Respeto pa' los mayores ¡Ven a vos, Menosal! ¡Lázaro Betrán! ¡Gosaloso! ¿Cuál es mi signo, padrino? Pa' saber qué tengo que hacer ¿Cuál es mi signo, padrino? Pa' poderme proteger ¿Cuál es mi signo, padrino? ¡Oye! ¡Ay, tú conmigo, yo contigo! ¿Cuál es mi signo, padrino? ¡Ay, tú conmigo, yo contigo! ¡O me hule! ¡El tumbador! ¡Rompe lo cuero! ¡Respeta! ¡Claro, ¡Claro! ¡Claro, ¡Claro! ¡Claro, ¡Claro! ¡Claro, Craneo! ¡Claro! ¡Claro, Craneo! ¡Claro, Craneo! ¡Claro! Quiero que quiera, ¿qué onda? A ver lo que pasa entre ustedes ¿Qué pasa? Este que es un pesado y no me dejo a montarme el elevador ¡Claro! Si el elevador es para las estrellas y tú no de las estrellas ¿Así? Y así, cuando se te rompa el león, ¿quién te lo va a arreglar? Porque yo, aunque quiera arreglártelo, no podré, porque estaré de gira por Europa. El que estaré de gira por Europa, se le digo, ¿tú sabes lo que ven de aquí? Mira, el foqueor. Y cuando es Europa, ¿tú sabes cómo lo venga a hacer a mí? Sazón completo, cuando ella se la dio a esto. Es pa' ti, es pa' ti. Caballero, parece mentira. Ustedes son hermanos, ustedes son yuntas, ustedes son uña y carne. Bueno, el mundo es carne. ¿Pero, nene? Pero nada, caballero, nada. Ah, la amistad es lo más importante que hay en el mundo. Y eso es pa' todo el mundo, ¿bien? No, no, pero tú... Además, ustedes ni saben bailar, ni saben cantar. Pero hay una fila de gente que ni saben bailar, que ni saben cantar y tienen una orquesta. Sí, sí, pero espérate, pero tienen ángel. No, 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 mire, mire, yo nunca he montado un avión, óyeme bien. La única vez, la primera vez que yo monté un avión, la monté y fue para irme para la edad de la juventud. Y cuando ya nos bajan a todo el mundo porque había ciclón. yo soy yo 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 seguí por favor a comparte 0 música de deporte pónganse para deporte de la cultura de la cultura sí oye para acá rápido rápido urgente me hace falta tu ayuda no tengo dinero ahora yo te pago después después cuando regreses sí sí hay una gira me hace falta que venga para acá hay una gira para europa sí sí claro no hace falta que me ayude entiende no hace falta que venga rápido para acá lo antes posible porque todo el mercado y estoy aquí para que parte de europa y seguimos esta noche especial donde tú me tocas y yo te toco sin formar el toca toca porque todos nos tocamos pero no importa sólo que aquí está alberto álvarez y sus hombres como cambio el pensamiento con el pasar de los años no soy el mismo de ayer no soy el mismo de ayer antes yo por mi sentía ahora ya por ti no siento no soy el mismo de ayer no soy aquel cuando la conocí bella señora soñaba todas horas con tener su cariño era sólo un niño cuando me enamoré me enamoré en cambio usted era toda una mujer y después de tanto tiempo viene ahora lo siento mucho señora no soy el mismo de ayer ahora no te puedo querer porque no soy el mismo de ayer ahora no te puedo querer porque no soy el mismo de ayer me quise con alma de niño fue tan grande mi cariño que de ti me enamoré ahora no te puedo querer porque no soy el mismo de ayer ahora es demasiado tarde me perdiste por robarte ya no te puedo querer mambo cuando cambian los dientes mujer no soy el mismo de ayer bury ¿Ves? Todo aquello que sentía era una fantasía, de mí no se enciende el ayer ¿Cómo cambia los tiempos, mujer? No soy el mismo de ayer Linda, ya tú no estás tan linda, yo no te puedo querer ¿Cómo cambia los tiempos, mujer? No soy el mismo de ayer ¿Y ahora qué tú quieres, mami? Y ahora yo no quiero Oye, escucha bien, mira, tu tiempo ya pasó, ya tu tiempo terminó Ahora voy a vivir mi vida feliz y tranquilo Mira tú las cosas de la vida, ahora que tú quieres, no quiero yo Escucha bien Ahora que tú quieres, no quiero yo Ay, ahora que tú quieres, no quiero yo Ahora que tú quieres, no quiero yo Con el pasar de los años, el sentimiento cambió Ahora que tú quieres, no quiero yo Ay, que tu cariño no me interesa Ahora que tú quieres, no quiero yo No quiero nada contigo Métete eso en la cabeza, mamá Ahora que tú quieres, no quiero yo Escucha esto, si antes mucho te quería Ahora que tú quieres, no quiero yo Y ahora que tú estás pelona, mamá, ahora ya no te quiero Ahora ya no te quiero Oye, el tiempo contigo acabó Ahora ya no te quiero Ahora ya no te quiero Ahora ya no te quiero Porque tengo mis mujeres Ahora ya no te quiero Porque tengo mis quereres Ahora ya no te quiero Tú eres gallina vieja, mamá Pero yo soy un pollito, chichi Ahora ya no te quiero Oye, ¿cómo me llaman? Oye, ¿cómo me llaman? Ahora ya no te quiero Ahora ya no te quiero Ahora ya no te quiero Les gusta, mamá, no te quiero Ahora que tú quieres, no te quiero Yo no quiero tu cariño ni tampoco tu dinero Ahora que tú quieres, no quiero yo Una vez te quise mucho, pero ya todo pasó Ahora que tú quieres, no quiero yo Y como ya tú no me gustas, te digo adiós Adiós, chao, bye Eh, Pepe Corcho, eh Así que me puede decir cuál es el problema, cuál es la situación Que todo se va a resolver Aquí yo tengo de todo Profe, rápido que estoy hablando de un celular que me prestaron No, no es mío No, no son las 11 todavía Apúrese que estoy aquí esperándolo y me tiene embarcadísimo Sí, rápido, rápido, rápido Venga para acá que es para una gira por Europa Dime, ¿qué hay? Sonero Dime, 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 habla, habla muy claro Oye, chico, hubiera dicho que era una urgencia, mejor Mira cómo estoy, hubiera venido antes Pero no fue, no, pero usted me dijo que estaba enredado con un problemita Lo único que oí fue Europa Explícame, ¿por qué no entendí nada? Dime cómo es la cosa Unas clasescitas que necesito para una gira por Europa Claro, toma la vuelta, estoy seco, eh Una gira por Europa, ya, perfecto ¿Cómo está la resonancia ese King? ¿Cómo está? Aquí vamos a pinchar, ¿no? Sí, sí Sí, ya, veo que sí, sí Está bueno, tú te conoces bien tu aparato Eh, sí, más o menos Yo parado tu fono articulatorio Chico, estamos hablando de una cosa seria Yo soy un artista No, no, ¿usted es el que dice? No, no, parece como yo Tú sabes que hay otro mundo que me conoce por el sonido ¿Eh? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí Entonces, ¿estás listo? Vamos a ver, ahora te voy a explicar Te voy a dar una breve reseña histórica y musical Para que tú entiendas algo de música Más o menos para que te lleve una idea para Europa ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasa? Yo tengo que explicarte porque tú sabes lo que es una cochea No No sabes lo que es una cochea ¿Y una semi cochea? Tampoco Bueno, ambas se parecen más o menos Es importante porque cuando tú con una semi cochea Una cochea En una semifuso arriba Una sos sostenida ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Tú me tienes ahora un apoyo Un apoyo y una salida de aire Para cuando tú Porque no es lo mismo en público La resonancia Que ahora una nota, un espacio Como tú me tienes ahora con la cochea Con la negra ¿Entiendes? ¿Cogiste algo? ¿Eh? Bueno, cogiste algo Vamos allá Más o menos te llevaste una idea Teórica de lo que es la música Cántame algo Cántame algo Para escucharte Para ver la... Paquito de... Ya, ya, ya No tienes remedio Vamos allá Vamos a trabajar entonces Directamente Con tu aparato fono articulatorio ¿Ok? Vamos allá Quítate el pulón Vamos allá Vamos allá Ahora te voy a explicar Sigue aquí Perfecto Paso ¡No! Oye, pero... Venga acá Pero tú no es más me interés así Sí Oye, pero... Pero... Vaya Lo primero que íbamos a trabajar Era el diafragma ¿Dónde quedás? El diafragma Concéntrate Concéntrate Respira hondo Duro Duro Toma mucho aire Oye, pero... ¿Dónde está el diafragma? Me parece que... Me parece que tenemos que mandarte a hacer un diafragma Dime una cosa, chico Vaya, me tienes preocupado Tú no tropezaste No nada A ti no se te caeó por algún lado Por ahí ¿Vale? Porque a veces puede ser que se te caiga ¿Eh? No, porque a cualquiera se le cae un diafragma Para que sepa No, jodería Yo soy un experto en esto ¿Eh? Yo me la sé toda Yo creo que tú confíes Sí, sí Tú sabes que a mí todo el mundo me conoce aquí Por el sonido ¿Entiendes? Entonces vamos a dar la nota Vamos a calentar Respira donde Y siente un cosquillo en los labios Y saca la voz lindamente Vamos allá Vamos Vamos No te haga mareo No te haga mareo No Un poco, un poco Siente un poco mareo Un poco mareo Toma aire Tómate tu tiempo Tu tiempo ahí Tranquilo Bájame las manos Bájame las manos Vos vas a pelear Ahí, ahí está Toma aire Vamos Toma aire Eso Cosquillo en los labios No sientes como la voz va cambiando No, siento mareo Mareo, espera Toma un poquito de agua Toma agua Toma agua No te apures Siéntate Me parece que lo tuyo es Es un problema técnico Es técnica No es nada de nada ¿Tú me entiendes? Porque se puede trabajar con el teafragma A veces lo podemos sustituir Pero bueno Vamos a ver que se hace en este caso Toma aire Vamos a explotar la voz Para que las cuerdas se abusan ¿Tú me entiendes? Se abusan las cuerdas Toma aire Y vamos a ir así ¡Pé! ¡Vamos! ¡Pé! Ahí está Esa es la cosa Mareo otra vez Mareo Siente 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 No te me apures No te me apures Que esto es teoría Tú sujeta ahí Toma tu poquito de agua Vamos a consultar No es que el manual no sirve aquí Contigo no funciona el manual Pero estame acá Por gusto aquí Vamos a trabajar El diafragma Sí, dime El diafragma ¿Dónde se da mucho mareo? ¿Eh? Bueno, me parece que Me parece que tú eres un caso típico Algo muy importante Vamos a vocalizar Vamos a trabajar Eso fue Porque ahorita con la cancioncita Vi que más o menos No encontraba la verdad ¿Eh? Vamos a comenzar Escúchame Afina Ahí te escucho Mame mi momu Mame mi momu Muy bien Mame mi momu Mame mi momu Ya está esa la cosa Sigue trabajando Ahí Búscala El diafragma No, el diafragma Lo buscamos después Sigue trabajando Vengo para acá Ahora un momentico Sigue trabajando Que yo te escucho Acá La resonancia ayuda Relájate Que estás muy tenso Relájate 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 Que estás senso Relájate Respira Primera postura Postura Mira al occidente Mira al occidente Relájate Y vamos Primer pasillo Dice Adelante Arriba Pero Adelante Adelante Mira Adelante Tranquilo Relájate Sin complejo Adelante Estirame esas manos Arriba Cambia de pie Mira Cambia de pie Sí pero Vamos Inciso Inciso B Moño 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 Y reggaetón Mucha reggaetón Vamos al reggaetón Reggaetón Ajá Siéntame ¿Por qué estás pegado? Es que relájate Yuyo 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 No 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 Para que tú me llamaste Oye Soy un profesional Mira Dice Asalto Adelante No Moño 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 Pero mueve el torso Niño Yuyo Es necesario decir Mono No se puede decir otra cosa Y algo que te inspire Que me inspire Si algo que te inspire Está bien Dale Europa 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 Eso 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 Vamos a reggaetón Vamos a reggaetón Reggaetón Pero niño Smile in your face Smile in your face ¿Qué te dijiste? Sonríe Ah, ya Lo que hay que hacer Es Europa 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 Pero mantén Dice Lo siguiente postura Vamos con el azar Pero Niño Viste el accidente Oye mamita Niño Va a ser el último Javier Ya no duermo Desde que te fuiste Así me tienes Con gripe Ven a mí Dame un cachito Que no me lo diste Yo lo único que quiero es eso A que te voy a pedir más Con un cachito me conformo Este negro no pide más Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Dame un cachito y se lo va a decir Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Un cachito pa' ti Un cachito pa' mi Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Quiero tenerte a mi lado A mi lado Como un refresco vacío Darte cariño, amores, abrazos y besos que nunca te han dado Todo lo que necesito es un cachito pa' vivir No me lo dejes, morena, que quiero ser Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Dame un cachito y se lo va a decir Yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Un cachito pa' vivir Un cachito, baby Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir Ay, mamá, no, no No me dejes en esta soledad No, no, porque lo aguanto más Yo sé que tú ya no me quieres Que conmigo ya no te mueres pero dame un pedacito, por favor no me lo niegues dame un cachito mami, para formar el pali esto es lo que necesito, para yo sentirme gratis ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir dame un cachito a mi chino, me lo he sentido ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir y un cachito pa' ti, y un cachito pa' mi mami ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir dame un pedacito a mi chino, me lo he sentido ay, yo lo que quiero es un cachito pa' vivir dame un pali, y un solencito, me lo he sentido arriba gusano que me quedo su voz chiste en el palo bonito yo la que quiero es un cachito un cachito de cualquier cosa ay, yo soy feliz quiero ser un refresquito vaciado tu culo, 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 tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hay que ir con las técnicas, con los avances tecnológicos. Aquí tengo un programa muy bueno, hicieron unos amigos míos, se llama Elewa Windows 7. Yo cojo tus nombres, tus datos, los pongo en una carpeta y entonces a medida que tú vas subiendo las cosas yo voy evolucionando a mejor que los caracoles. Pero y... No, pero no, la técnica, esto costó... No, 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 tradicional, tradicional, vamos a... Madre, todavía me he sacado la inversión esta, pues. Si es tradicional... ¿Qué hace falta? Tráeme... Tráeme un lápiz, tráeme el nombre de tus amigos, el nombre del director de la orquesta y un papel cartucho. ¡Alabao! No, chico, no te preocupes, el nombre del director de la orquesta le pregunta a los músicos... No, 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 el director de la orquesta, ¿de dónde yo se hago un papel cartucho? El último cartucho yo lo vi en los Panamericanos, no sé si... Sí, 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 está bien, está bien, está bien, está bien. A ver, a ver, entonces tráeme... No es igual, ¿no? Pero tráeme unas aves de nylon, o sea, la que le hice en el Santiago La Cubase. Ahí, con un plumón permanente, ponemos tu nombre, no es igual, pero resuelve. Pero tengo, tengo eso. ¿Qué más? Lo segundo es un pollo. Ah, tú verás que no voy a viajar, no voy a viajar. ¿Qué pasó? Compadre, que este me dieron pescado por pollo, al revés, al revés. Dime tú, ¿de dónde yo se hago eso? ¿No es igual pescado? Bueno, no. Pudiera ser, pudiera ser, pero nunca funciona... ¿Qué tipo de pescado? Tenka. Oh, tenka. Con tenka lo más que te puedo resolver en un viaje de afuera, girita nacional y darte. No, 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 ven acá y... Huevo, huevo, porque huevo tengo, huevo tengo. Y un huevo algún día va a ser pollo, ¿no? Bueno, sí. En realidad el huevo es mejor que el pescado. Está bien, está bien. Entonces, no hay problema, vamos a trabajar. Tráeme eso y le metemos. El nai, la java y el plumón. Vengo para acá ahora. Caballero, ¿cuándo yo voy a sacar la inversión esta? Venga acá y... ¿Y es necesario eso? ¿Qué cosa? Eso, la hierba. No, 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 no. Es que hay una cantidad de mosquitos aquí. A ver, a ver. Pa' lo que viene. Aquí está. A ver. A ver. Este es el de mundo. Este es el de niños. De niños. Y este es el de músico. ¿Cómo es que se llamaba? Adapeto, Adapeto Álvarez. ¿El de Adapeto, tú, tú, tú? Sí. No, vea. Para ese es mejor con él. ¿Sí? La competencia. Sí, sí, sí. Y ya con esto, ¿te está seguro que yo? Con eso. Tranquilo, ¿eh? Bien. ¿Cuánto es? Bueno, por ser a ti, ¿eh? Que me diste trabajo. Claro. Si puede, dame más. Vamos a ver. Son 30 seuses. Cójalo ahí. Muy bien. Y no me parece caro, porque un viaje a Europa. No, no, no. Está dentro de su sitio. Oye, chico, ¿qué cuadro más lindo es ese? Ah, sí. Mira. Ese cuadro. Ese cuadro. Bueno, ese cuadro, yo no sé. Que yo no sé de quién es el cuadro. Ajá. Pero lo he visto en muchas telenovelas. Sale mucho en televisión ese cuadro. Mire. Ajá. Mire, yo pensándolo bien, creo que lo del viaje a Europa es un error. ¿Ah, sí? No sé. No sé, pero de buenas a primeras ya yo no... Ajá. Venga, dame acá. Dame acá. Puede ser falta. Ya tú sabes. Bueno, de clase de otra forma. Ha sido un placer. ¿Y no me va a devolver el dinero? Oye, ya eso lo tienen los santos. Tú se lo vas a quitar a los santos. No, no, no. Ajá. Bueno, yo lo acompaño, yo lo acompaño. Recoja, recoja. Vamos. ¡Vamos! Ay, padrino. Esta gente me tiene como que loca. Tú no sabes de que se enteraron que faltaba un cantante. Imagínate, mira, dos muchachos que quieren ser cantantes. Buscaron dos profesores. Me tienen como que loca porque quieren hacer una audición. A ver, mítenme unas palabras con el maestro. ¿Cómo está, maestro? ¿Qué tal? ¿Y todo bien? ¿Se acuerda de mí, no? Gracias, mi amor. Ah, bueno, está bien. Sonero, ¿no? ¡Sonero! Se digo en la escuela vieja que ya que tiempo de aquello. Los conciertos, las cosas, maestro. Este niño es un impostor. Porque usted no necesita un cantante. Tiene uno, dos, dos, dos y tres. Y es, niño, pero tú eres hermano del mundo. Usted necesita un poco de carisma, baile, niño. Porque te he visto que no te mueves. Tienes que venir, asalto, adelante. Y después, cintura, cintura. Maestro, yo le voy a meter esto en cintura. Tranquilo, le voy a poner unos modelitos, unos diseños. Usted me deja, ¿usted me lo permite? Bueno, va a moverme. Tú vas a ver, vea, cariño, baila conmigo aquí. Ven, asalto, asalto. Vuelve que mundo, asalto. A ver, 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 a ver. Está complejado. Está complejo, niño. A ver, cariño. A ver. A ver. Cambia de pie, cambia de pie. Qué cosa, una gran idea. Qué cosa de profesionalidad. No, espérate, porque él quiere bailar. Hay que presentar, hay que presentar. No, no, espérate, que él quiere bailar. El negro lo vea apurado por bailar. Digo una cosa, vamos a echarle un momentico, porque él me tiene un poquito, hace rato. Niño, papi, ¿te acuerdas cuando tocaba conmigo? Dame un tumbado de ahí, niño. Vamos un 8x8, viene. Qué cosa es, pero... Vamos, dos, tres, y asalto. ¡Eso! ¡Vamos, sabrosure! A ver, sí. ¡Ole, papito! ¡Ole! Me parece que no me has entendido. Mucha, se lo que necesitaba un reggaetonero que se ponga mal. No, papi, para que en Europa... Este año te veo fusa y semifusa, así que en realidad no me conoces a mí. Compañeros, por favor. Por favor. No pasa nada, no pasa nada. Explícate. Encontramos mi diafragma. Ya lo apoyo aquí ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ahí, vamos ahí. Este viaje nadie me lo va a quitar. ¡Zone! Y yo le cedo este viaje, desde lo más profundo de mi diafragma, a mi hermano Mundo. ¡Sí! ¡Dale, papáro! ¡Dale, papáro! ¡Dale! ¡Edo! 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 Lo que pasa es que un poquitico ya, por favor, nadie quiere coger el viaje ahora, ahora, pues lo cojo yo. Oye, aguanto, lo cojo yo que estoy listo a grabar, pero ya que te veo con el diafragma flow. ¡Véame, el cliente! ¡Oye, un momento, un momento! ¡Oye, un momento! Yo no sé como la gente puede ser tan baja por un viaje, poner en riesgo un amistad. Eso son falta de valores. Nosotros, por suerte, no somos así. No, para nada. Yo les digo cuando pongo traición a la amistad que tengo con ustedes. No, miren eso. Mira. ¡Sí! Permiso. Dígame. ¡Nene! Llamaron de Cultura Provincial para informar dos cosas. La primera es que Alberto tiene a su cantante. Y la segunda y lo más importante es que nos van a dar una bicicleta de estímulo. Yo espero que me tengas en cuenta para lo de la bicicleta, porque como tú no me pagas... Compañero, lo que tienen que hacer es llegar temprano, por favor. ¡Ay! Ahí se volvió a caer. Bien, buenas noticias. Ya encontraron el músico. Y segundo, nos van a asignar una bicicleta por Cultura. ¡Sí! La semana que viene vamos a discutir a quién le toca la bicicleta, porque es una sola. Bien, pero somos hermanos. Sí, claro. Somos hermanos. Permiso un momentico, permiso un momentico. Somos hermanos. Pepe Cocho. Hermano, mire, disculpe que lo hayas sacado violentamente de aquí, del edificio. Pero tú tendrás algo ahí para tema de bicicleta. Hazme una carpetita ahí, por favor. Bien. Bien. Y aunque hay soneros que no respetan los textos de los locutores, yo sigo aquí. Presentando una orquesta que sí es muy profesional y evaluada. Adalberto Álvarez y su song. Solo le pido a Dios que nunca caiga en tu lengua, tu lengua que es lo peor que existe sobre la tierra. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Ay, mi Dios. Por qué haría. Amárame de esa lengua que está llena de maldad. Peor que la brujería es una lengua caliente. Y la tuya no descansa hablando mal de la gente. Y la tuya no descansa hablando mal de la gente. Por Dios. Oye, yo no sé qué voy a hacer con esa lengua que tú tienes. Porque dice lo que es y también lo que no es. Ay, tu lengua nunca se calla. Hablando mal de la gente. Sola, vaya, sola, vaya. Hoy voy a rogarle a Dios. Hoy voy a rogarle a Dios para pedirle una cosa. Que no me deje caber. De que sale guachismosa. Ay, tu lengua. Ay, qué lengua. No se calla. Hablando mal de la gente. Sola, vaya, sola, vaya. Sola, vaya. Sola, vaya. Yo te voy a hacer la coros y también te haré la raya. Ay, tu lengua nunca se calla. Escucha bien. Hablando mal de la gente. Sola, vaya, sola, vaya. Yo te digo que estoy en lo cierto. El campeón de la lengua siempre lo recibe el cuerpo. Ay, tu lengua nunca se calla. Como tú hablas, no sé por qué. Hablando mal de la gente. Sola, vaya, sola, vaya. Hablas de mí. Habla de mí. Si no me meto con nadie. ¿Por qué no me dejas vivir? Ay, tu lengua. Nunca se calla. Hablando mal de la gente. Sola, vaya. Quítame esa lengua. Quítamela. Quítame esa lengua de la gente. Quítame esa lengua vecina Oye, tu lengua tiene trinina Quítame esa lengua vecina Ahí comienza y nunca termina Quítame esa lengua vecina Quítamela ya, que me va a matar, quítamela ya Quítame esa lengua vecina Esa lengua venenosa Quítame esa lengua vecina Es una lengua chismosa Quítame esa lengua vecina Quítame, quítala La televisión cubana presentó el programa humorístico musical de la semana con las actuaciones de José Tellez, Michel Pentón, Yaremis Pérez, Nayade Rivero, Hilario Peña, Luis Batista, Liéter Ledesma y su anfitrión, Otto Ortiz. Orquesta invitada, Adalberto Álvarez y su son. La dirección general fue de Julio Pulido. Les habló Alexis Narbona. Los esperamos el próximo sábado, porque siempre va a ser en grande. Para mí tengo la medicina, y mira cómo dice, y van, va la cotarrita, 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 y van, va la cotarrita. Arriba 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 mi gente de Cuba. Quítame esa lengua de encima, quítame esa lengua de encima. Camina, quítame esa lengua de encima, quítame esa lengua de encima, quítame esa lengua de encima. Camina, 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 quítame esa lengua de encima.